Es un buen poema, me pasaste dos tiempos Dijiste que sea todo un tema lento Pero yo, y quiero rock Cuatro más, dos menos Y así empiezo Y es así como intento Recuadrar esos tiempos Que me rime el momento Cuando dice el amigo Y quiero rock Y del mejor Veinticuatro horas ya Pero yo Quiero veinticinco Qué difícil sea Encontra las palabras Que te rime el acento Cuando terminas No hay carteles que indiquen el final de esta frase Solo cuenta una historia Que sea real Verás Alguien te entenderá Y ya no quiero escuchar más palabras raras Solo quiero que cante lo que puedo sentir Yo no sé ¿Dónde vas? Veinticuatro horas ya Pero yo Quiero veinticinco Ya no es un poema Y son otros tiempos Verás Verás tus piernas Como moverás Solo dirás Que sea rock Veinticuatro horas más Voy Pero yo Quiero veinticinco Quiero veinticinco Quiero veinticinco Quiero veinticinco Quiero veinticinco Quiero veinticinco Veinticinco Quiero veinticinco Quiero veinticinco Quiero veinticinco